Hola jueves de Roliquiatura todo el mundo, estamos en donde estar Vamos a partir por la base, teníamos que recoger madera Era recoger madera mientras plantábamos porque si no el señor árbol se ponía nervioso No queríamos poner nervioso porque es un señor mayor y está a punto de darle a un infarto y madre mía Entonces vamos a ir tranquilos Necesito coger la pala para quitar los troncos porque creo que los troncos no vuelven a crecer los árboles, ¿verdad? Debería de mirar la wiki Pero ya la miraré más tranquilamente después Necesito madera Y mientras que vaya replantando no creo que el señor árbol se enfade conmigo Así que todo está perfecto Voy a estar dando árboles grandes porque son los que más madera me dan No mierda madera me dan, sino madera me dan A ver A ver que me hago un hacha, un momentito Voy a ponernos esto Voy a capturar mariposas porque las mariposas me dan Ay, mariposilla, ven pa'ca Porque así puedo plantar Puedo plantar He capturado eso sin querer Uy, yo ahí no me meto Así puedo plantar flores y con las flores subirme la cordura Aunque también cuanto más flores haya, más eficiente es el panal porque más abejas requiere Lo que pasa es que el panal me va a ser un poco inútil si no tengo el casco Un casco que hay Para que no me pique las nariz Ehh, estábamos tolando árboles Eso me da la cabeza, en serio No, ese no Este Un yanchu A ver, vamos a poner esto por aquí Pero el señor árbol que no, no le moleste que esté cogiendo su, sus árboles Lo peor no es que Vale, porque talarlo es bueno, vale Pero el problema va a ser volver a casa después de decirle Hola señor árbol, ¿qué tal? He quemado medio bosque Eso Va a ser, eso va a ser rápido A ver, vamos Un bosque así un poco aislado No sé, no necesito mucho Necesito un par de No necesito mucho ¿Ves? Esperad Esto, por ejemplo Así, alejaditos Ah, mira, estos cuatro Perfecto Perfecto Más perfecto Imposible Vale, deja esto ahí Deja esto ahí Deja esto ahí Chop Chop Y Vamos a juntar esto aquí con esto Y esto con esto Y vamos para casa ¿Por qué lo sueltas? No te he dicho que lo sueltes Si lo manejas con las teclas Y llevas algo en el ratón Pues ahora Pues es mucho más cómodo Y ahí hay un espasmo A ver Vamos por aquí Puedo dejar esto en el sol Tranquilamente Que no despaunea Creo que no despaunea Nada en este juego Está muy bien hecho ¿Qué coño? A ver Vamos a partir por la base Que es el Culdron Como Seis Joder Tengo cuatro Lo siento señor árbol ¿Te acuerdas de estos dos árboles Que he plantado Para que me jades en paz? Pues me los voy a follar vivo Necesito Dale 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 No Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Mierda Me faltaba Me cago en Pues nada La vida Para Eh Ha desaparecido ¿Lo habéis visto? O ha habido Huir Señor árbol Señor árbol Va por ahí diciendo Soy un en Y es lo que pasa Pues Me va a hacer más difícil Conseguir Carbón De lo que parece Yo creo que esto Más o menos Si cortamos un poco Por aquí Ahí Estamos Si cortamos un poco Por aquí Yo creo que no va a pasar nada Más o menos Ahora echamos un poco De yesca Quito equipármela Primera A ver Si me quito esto Encima Y tengo hueco Y puedo Mierda 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 Descontrol Descontrol Descontrolling Handepore Uh A ver A ver Se me ha descontrolado el fuego Seguramente Así que No hay nada que pueda hacer Lo siento A ver No puedo meter esto al fuego Joder Que no me sirve Que no sepa que sirve Estoy quedando sin nada Y necesito vivir las noches No No se han parado Está por ahí Tranquilo No se han parado Tranquilo Perfecto Entonces Bueno Voy a hacer que pase la noche Y ahora continuamos Vale Pues 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 A ver Voy a poner otro cofre Voy a poner otro cofre Que más te falta ya Voy a dejar esto 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 me lo voy a dejar de hecho Esto también Esto no lo llevo Voy a dejar Esto 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 me lo voy a dejar Bueno Bueno pues ya está Tengo un poco el inventario más vacío No me gusta cambiar la cámara Es algo que odio Bueno Pues toca Coger carbón Vamos a replantar Hombre Que esto antes era un bosque vivo Y ahora esto está Tocado por la mano del hombre Podría romper la casa de los cerdos Con el hammer Pero Pero prefiero ver A ver si spawnean Porque yo creo que spawneaban Vale Ahora que necesito Otro por 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 lo Dedito Tres De piedra refinada La tengo Así que nada Tiremos nuestra cacerola Ay Perfecto Puedo saber Yo quiero Un poco de carne Con Otro poquito De Cosa Cosa Yo que sé Que podemos meter aquí Vamos a meter Un poco De Cacané de monstruo La carne de monstruo Vamos a vol Así a monstruo Muy rico Muy bonito Y muy agradable Y esto Notará Una mezcla explosiva De sabor Y cosas bonitas También notará Superpoderes Y mataremos Al árbol De una hostia Eso ya No queda tan claro Lo último que he dicho Pero Nota un cosido Muy rico Este cosido Está hecho Con las mejores Con las mejores manos De Francia Es que no Sabéis de cocina Porque eso Yo por muchas cosas Pique No podéis entenderlo Vamos a irnos A Por palitos Vamos a irnos a recolectar Hoy Hoy vamos a irnos por ahí Básicamente A recolectar No llevo lanza Y eso me preocupa Pero a ver Cuanto cuesta hacerse una lanza 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 Una cuerda Una cuerda Joder Que me la voy a hacer Y para el peto Dos de cuerda Perfecto 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 Ala Pues Vamos a equiparnos Un poquitín Que nos va a venir muy bien Si no me equivoco Este colgante ¿Vale? Este amulet Amulet Handenite Te debería de Perfecto Perfecto Tú mi amigo Yo dejar vivir Tú aquí Tú mi amigo ¿Vale? Gracias Ah Voy a hacer cuerdas Como si no hubiese un Tumorro No puedo hacer cuerdas Evidentemente No tengo Lo dejo aquí No No tengo Pues voy a coger Menos mal que Hay de esto Por aquí Voy a coger Toda que pueda Nos iremos ahora A por A por Recursillos De estos Bueno A por esto Y a por palitos Que también me hacen falta Porque estoy bastante Cuando me lo ven Siendo el culo Al aire Según mi lógica El arma El arma que más daño Debe hacerle al árbol Es el hacha Pregunto O sea Es mi lógica ¿Vale? Esto se supone que te resucita Creo Al menos En alguna En algún lugar Funciona así En alguna Hacerme esto ¡Oh! Me he hecho el grass Bueno pues esto me lo quedaré Para hacer Para meterlo como yesca Y hacer cuerdas Necesito tres Para hacer Necesito tres Necesito dos Para esto Y una para esto Y ahora me decía Me he quedado sin mis palitos Bueno aquí dos palitos Joder la he cagado con esto Pero bien Yo que me quería alejar Y no voy a poder alejarme Al menos no en esta noche No sé si se verá Cuando se oscurece No sé si se verá Bien la pantalla Pero bueno Pero que sí A mí como me da el sol en la cara No veo tampoco una mierda Hablando Hablando claro Vamos a hacer Ninguna cuerda Perfecto Bueno pues nos vamos a alejar Ya va Nos vamos a alejar Lo bueno de esto Es que también ataca a las arañas A ver Vamos a hacer cosas así Esto Genial Vale Vale Ahora voy a dejar cosas Voy a dejar esto Esto Lo voy a meter al final Junto Con El que tengo por aquí Dos de carne de monstruo Y una zanahoria Ah se me ha olvidado Replantar Hablando de cosas Ok Y ahora vamos a poner a cocinar Y mira Pues ya tengo ya Esca para el fuego De hoy ¿Para qué sirven las putas canicas? 8 9 10 11 Necesitaría una más No creo que haya ninguna planta Por aquí cerca A ver Ya tengo dos Comidas Deliciosas Meterme aquí Lo que no voy a usar Esto voy a guardarlo Lo que no lo necesito Esto me lo voy a guardar aquí Esto siempre tenerlo a mano Porque cuando os ponéis esto Tiráis la mochila ¿Vale? Tiráis la mochila Entonces Si tenéis la mochila No podéis equiparos Siempre tenerlo Lo más cerca posible Para un cambio rápido Voy a poner un árbol por aquí ¿Por qué no? Voy a llevarme todo esto El pico lo voy a dejar Por aquí Y bueno Vamos a pasar la noche Bueno señor árbol Como usted habrá Habrá comprobado Ha amanecido Mira aquí Perfecto Bueno pues señor árbol Yo ¿Vale? Yo estoy encantado De que usted venga Este aquí conmigo Le voy a dejar a cargo De De todo lo que viene siendo Mi Pequeño Fuertecillo Y yo me voy por ahí A Hacer el gamba ¿Vale? Venga Páratelo bien Hasta luego Soy un Ed De un señor árbol Es lo mismo Cállate A ver Se me va Se me va muchísimo Vamos a ir por aquí Tengo de amigo Un señor árbol O sea ¿En qué clase ¿Qué clase de serie De dónde estaréis visto vosotros Que tenga un señor árbol Como amigo? Decirme Yo Yo os dejo que me digáis Ahí Todo el mundo tiene un señor árbol Como amigo Y yo en plan Me hace Gilipollas A ver Voy a irme por aquí Para coger todo esto Que es prácticamente Lo que viene a buscar Vamos a irnos también A explorar la zona Que no No tenemos explorada Tardaremos varias noches Uno o dos días Uno o dos días Me refiero a uno o dos días Del juego Evidentemente No sé cuánto es en tiempo Tampoco sé cuánto dura El día de este juego Ni la noche de este juego Pero bueno Vamos a ir por aquí Vamos a ir recogiendo cosas Porque me hacen falta Vale Voy a ir Voy a Voy a pegarme Con las avispas Es que me van a reventar Porque son cinco Sacan cinco Este El avispero este Entonces romperlo Es muy difícil Porque son cinco Pegándote Y antes Creo que se podía Con el espacio Que cuando llevaba La lanza equipada Pegabas automáticamente Como cuando recoge Las al espacio Y recoge automáticamente Pues no sé por qué Se ve que lo han quitado O no sé Pero bueno Tengo que hacerme un fuerte Bueno un fuertecillo aquí Tengo que darme un par de días Aquí así fuera de cama Tranquilamente Para recoger conejos Y así tener comida Y así tener carne De todas formas Con la caña de pescar En cuanto encuentro Una pequeña charca Pienso Pienso Pescar peces A muertos Para romper la caña Voy a coger Voy a coger todo Todo lo que pueda Porque Al fin y al cabo Esto va a sobrevivir ¿No? El objetivo de la serie Al fin y al cabo Es hacerlo todo Pero Como hacerlo todo Es que hace imposible Cuando Ya vea que Llevo muchas cosas hechas ¿Vale? Que Normal Cada tarde o temprano Llevaré muchas cosas hechas Pues es probable Que coja Y empecemos a buscar El portal Y vayamos a por Maxwell Que al fin y al cabo Ese también es otro objetivo De la de Ese otro objetivo del juego Ir a por Maxwell Se llama Maxwell Si no me equivoco Soy un impaciente Y me muevo antes De que lo recoja Mariposa Tengo hambre Yo también La verdad Creo que tiene Que sea por la mañana Y no haber comido nada Pero bueno ¿Qué le vas a hacer? Ah La verdad La verdad A ver Era por aquí Sí Perfecto Vamos a ir recogiendo Tranquilamente Este juego hay que jugar tranquilo Lajado Normalmente Yo que se Yo que se Tienes que ir hablando Mientras escucho música Y juego Soy una persona Que es capaz De pluriemplearse Eso sería Para trabajo Esos gilipollas Acá levantar y digo Muchos gilipolles ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta Esto es una buena zona Porque estas 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 concretamente Son de oro Sueltan oro Estas sueltan Nickel Normalmente O nitro O nitre O como coño se diga Y piedra Más piedra que otra cosa Pero Estas suelen soltar oro Tengo 40 de piedra Así que no me hace No me hace falta Esto Podría tirarlo La verdad No lo necesito Si necesito espacio Pues lo tiraré Un momentito Ya tenemos 30 y 23 Necesito más de esto Porque para hacer cuerdas Y todo Se requiere mucho de eso Me vendría bien Intentar romperlo Es que Me van a romper Me van a reventar Voy a comer de esto Uy la Me ha bajado a vida Pues nada Me ha bajado a vida Vamos a ir avanzando Mira voy a pararme Cerca de este bosque Voy a pasarme la noche Talando Prácticamente Talando Y haciendo cositas A ver Vamos a quedarnos aquí Es nuestro Puedo hacer que se queme A ver Voy a ponerlo aquí No creo que pase nada Bueno Pues Cuando sea de día Continuamos O me quedo aquí Diziendo gilipolletas Ahí, ahí Dale, dale Dale, brea Dale Yeah, yeah, yeah Chop, chop, chop Chop, chop Chop, chop Bien Pues podemos continuar Señoritas Vamos para aquí A ver La parte de abajo La tengo ya toda explorada ¿No? Ship Esto es un pantano De esos Con tentáculos Ya sabéis Rollo hentai Oh Oh Pues por qué Pues Esta puede estar bien Hostia 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 Corre 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 Huevo Nada Voy a ganar un par Nada más Tío O sea Un poquito de por favor Voy a ganar un par Tres Me pongo chila Hasta aquí en un momento Buentito Y vamos por ellos No lo quiero, esto si, esto me interesa, voy a guardar lo mismo, y vamos a pegarnos con esto. Perfecto, oh mira, bríos. ¡Esto es la zape! Hala, vamos por aquí, hay cerdos. Oh si, esto si lo vi, es otra pieza de esas para hacer la máquina. Es una máquina que te lleva a otro mundo, donde en ese mundo hay menos recursos, o sea todo se vuelve cada vez más difícil. En el último mundo, prácticamente no hay comida. Oh oh, esto no me gusta, esto de que estén durmiendo aquí, a la interperie, es muy malo. Porque significa que se transformaron en cerdo-zombies o algo así. Cer-zombies, es una cosa muy extraña, me explicaron. Y te pegan, vale, hablando rápido. Nunca me he metido uno de estos, pero esto que abajo hay un agujero. Entonces te lleva una especie de mina, me imagino. Pero bueno, vamos a explorar por aquí, a ver que hay. Uf, mucha araña veo yo. Son niveles dos de colmena, eh. Mirad, tienen dos niveles. Voy a recoger de esto. Necesito coger conejos para el pascasco de invierno. Un casco que suena ligera y no te mueres de frío en invierno, básicamente. Estoy recogiendo de todo un poquitín. Llevo palitos, llevo bastante palitos, llevo 36. Ni tomas de esto más que otra cosa ahora mismo. ¡Oh! El gran Cajuna. Hola cerdo, jefe cerdo. ¿Qué tenía que darle carne? Toma. ¿No? ¿No la quieres? ¿Qué quieres? ¿Banahoria? ¿No? ¿Esto? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Quieres de esto? ¿Qué pasa? Estás en tu línea. Estás ahí en... Estás a dieta. Pues la verdad es que está a dieta, eh. No quiere nada de lo mío. Me dijeron que tenía que darle y me daba algo, pero no me acuerdo el qué. Y no... Pues la verdad es que es un poco chasco, eh. No hay nada interesante. Estas son las huellas de un monstruo. Si queréis... No pega. Es pasivo. Pero... Es una especie de mamut... De mamut extraño. A ver si es por aquí. Creo. No me he fijado en la huella tampoco, pero bueno. De igual. Podría talar árboles. Como un cabrón ahora mismo. Pero bueno. Vamos a volver a base. He recogido bastantes palitos. Y así cojo más Groot Class de esta. Bueno, no voy a llegar en este día evidentemente. Por muy directo que vaya. Así que... Es probable que vaya por la noche. Vayamos por la noche en un momentito. Hago un par de antorchas y vayamos así... Rápido. ¿Me la juego o no me la juego? Es que... Me la tengo que jugar. Me la tengo que jugar. Me la tengo que jugar. Mayra. Hemos venido a jugar. A ver. Voy a ponerle mucha yesca porque me va a hacer falta. Echendo el suelo. Me la tengo que jugar. XD UreHh! EraH! Dejadme! Cape, bestial del infierno! Yo también. Es mi caminho también. Y justo. Tus malditos. Pero bueno. T Iranian o de hacer cosas. ¡Cri�ble! Llegir algo del sniper. ��고. Hay lo mal que lo paso con estas cosas A ver, vamos a guardarlo Ya tengo lo que quería Así que perfecto Esto ha sido una... es productivo Voy a coger esto antes de que se haga Muy oscuro Voy a ponerme esto Bueno, pues ya tengo esto para hacer el panal Así que la comida dentro de nada Va a sobrar prácticamente Ya llevo ya Llevo más de 20 minutos Pues nada, voy a dejar esto aquí Espero que os haya gustado Like favoritos y hasta el siguiente vídeo